Estoy muy contento de estar ahí en el grupo y bueno, a lo primero arrancamos la pretemporada, lo físico para agarrar de vuelta lo que iniciaron el semestre pasado, para agarrar la competencia y ahora estamos afinando las cosas de lo futbolístico para llegar bien a la Copa y llegar bien al Campeonato que arranca la semana que viene. Bien, bien, contento, la verdad que me vi bien, es la pretemporada, la hice toda, la hice toda bien, sin ninguna fatiga física, sin nada, la verdad que estoy muy contento. Y bueno, el grupo creo que lo hicimos todo bien y hicimos una buena pretemporada y más allá que fue en Miami, que fue muy lindo. Cambié la cabeza, cambié mi forma de ser para volver acá, volver a ser quien tenía que ser, para volver a jugar, porque si volvía a hacer lo que estaba haciendo yo, no volvía a hacer jugar y no volvía a hacer lo que tenía que hacer. Y bueno, cambié la cabeza, cambié todo lo que tenía que hacer y bueno, la verdad que estoy muy contento de estar acá y todo el sacrificio que hice, bueno, lo tengo que mostrar dentro de la cancha ahora. Sí, fue el tema de cambiar la alimentación, hice una dieta especial, que se pudo bajar muchos kilos y ahora, bueno, agarrando la masa muscular que perdí y ahora afinando esas cosas y bueno, ahora agarrando la parte futbolística también. Creo yo que cuando me dieron esa noticia, yo hace poco había tenido una hija y bueno, me apoyé en ella, en mi mujer que está al lado mío todos los días y también en mi familia que apoyaron día a día y yo creo que también que yo quiero darle el mejor futuro a mi hija, creo que si cambié fue por ella, cambié la mentalidad de ser, porque ahora no soy más el chico que estaba en nacional, que hacía cualquier cosa, ahora soy un padre, soy adulto y bueno, tenía que cambiar esas cosas y bueno, la verdad que me pone muy contento que cambié y bueno, creo que ahora cambié en la forma de ser, en la forma de expresarme, en la forma de ser del día a día. Me noto como persona, como padre, creo que soy más maduro, creo que pienso, ahora no, antes pensaba en mí mismo, ahora pienso en mi familia que la estamos formando ahora y bueno, pienso a mi hija que les tengo que dar el mejor futuro, porque si yo estoy mal, creo que mi familia también va a estar mal. Y yo soy un jugador que me gusta mucho habilitar a las nueve, a las puntas, habilitar mucho, pegarle afuera del área y bueno, ese es mi juego y bueno, lo que puedo aportar de la parte adentro de la cancha y también de lo grupal, lo que sirva. Primero, como decía antes, yo quiero disfrutar adentro de la cancha, que hace mucho no hago eso y después que la gente disfrute mi juego, porque creo que hace mucho estoy acá en el club y creo que disfrute donde estoy.